Buenos días, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos que hoy nos acompañan. Saludo con afecto al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputados de la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado. Gracias por su presencia. Agradezco siempre el acompañamiento de las representaciones de los partidos políticos. Nacional Electoral en el Estado, licenciada Claudia Rodríguez Sánchez, bienvenida.